La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja viene realizando la demarcación de señales de tránsito e instalando reductores de velocidad. Más de tres comunas son las que han sido beneficiadas para la libre movilidad de los conductores. Hemos estado trabajando en varios sectores de la ciudad de Barranca Bermeja y sus comunas, de tal manera que nosotros podamos lograr mitigar la accidentalidad y tratar de poder tener menos accidentes en nuestra ciudad. Por eso hemos intervenido en la Comuna 5, ya llevamos cinco barrios en la Comuna 5, donde se han instalado resaltos, donde se han instalado señalización vertical, señalización horizontal. De tal manera que hemos podido decir que la Comuna 6, la Esperanza, la Esperanza, la Esperanza y el Teólogo. Empezamos en la Comuna 6, donde estamos interviniendo también el Corintios, el barrio Kennedy, vamos para la Comuna 7 y otros barrios de ese sector. En la Comuna 7 se ha venido trabajando la instalación de los reductores de velocidad por el alto flujo de vehículos que hay en diferentes barrios de esta zona. Es importante que la comunidad pueda cuidar estas herramientas que son instaladas. Hoy queremos hacer un llamado a todos los conductores de Barranca Bermeja, a los actores viales y también a los peatones. Respetemos la señalización, respetemos la vida, prevengamos, tengamos los recursos cuidados y debidos a que los accidentes están acabados por la flancha en el distrito. Solamente nos solicitamos que por favor no busquemos la gasolina con la velocidad y que podamos transitar con tranquilidad y una movilidad segura en nuestro distrito de Barranca Bermeja. El mensaje fue claro por parte del director de la Inspección de Tránsito y Transporte para que los conductores hagan uso de esas señales de tránsito con prudencia y precaución a la hora de manejar al volante. Gracias.